La historia de Returnal nos pone en la piel de Selene, un astronauta que un día decide desobedecer las órdenes de sus superiores para viajar a un misterioso planeta. Por desgracia, al llegar su nave acaba sufriendo un accidente, lo que deja a nuestra heroína atrapada en un mundo hostil y repleto de criaturas alienígenas sedientas de sangre. Además, por si todo esto no fuese suficiente, no tardará en descubrir que también se encuentra dentro de un bucle temporal, por lo que todas sus muertes acaban por devolverla al momento del accidente. A partir de aquí empieza a desarrollarse una trama muy simple que encuentra su gran atractivo en la manera tan compleja y críptica en la que está narrada, como si de un gran puzzle se tratase. No en vano, si queremos descubrir qué es lo que está pasando realmente y qué verdad esconde el pasado de la protagonista, no nos quedará otra que fijarnos muy bien en sus comentarios, en los mensajes de audio que encontremos, en las pequeñas secuencias narrativas que se han introducido, en los archivos que descifraremos y en los pequeños detalles. Todo esto conforman piezas de un retorcido rompecabezas que tendremos que recomponer y en el que no faltan infinidad de alegorías y metáforas que dejan mucho espacio para la interpretación. En lo puramente jugable nos encontramos con un título muy peculiar que combina la estructura de avance de un roguelite con la progresión y exploración de un metroidvania y el frenetismo y diversión de una aventura de acción en tercera persona con mecanías propias de un shooting up bullet hell. Así pues, deberemos abrirnos camino por una serie de escenarios que se generan de manera aleatoria en cada partida, mientras luchamos contra todo tipo de criaturas, mejoramos a nuestro personaje con variadísimos potenciadores, encontramos nuevas armas y desbloqueamos habilidades y atajos que permanecerán incluso tras morir. Su desarrollo se resultará muy familiar, ya que deberemos avanzar por una serie de salas cambiantes en las que nunca sabremos con qué enemigos, trampas o tesoros nos toparemos. Aunque a diferencia de otros juegos parecidos, aquí nuestro objetivo no será únicamente bajar o subir pisos para llegar del tirón hasta el jefe final, pasarnos el juego y vuelta a empezar. En vez de eso, lo que tenemos es una aventura en la que nos pedirán que cumplamos una serie de misiones para avanzar, como encontrar las llaves de una puerta, dar con una habilidad permanente que nos permita acceder a nuevos lugares o derrotar al jefe de turno. Como en todo roguelite, morir implica volver a la casilla de salida y perder nuestras armas y potenciadores, pero todos los progresos que hagamos al cumplir estas misiones se mantendrán, enriqueciendo nuestras siguientes partidas al permitirnos usar los atajos que hayamos abierto, así como alcanzar habitaciones con nuevas recompensas que antes teníamos vetadas por no disponer de la habilidad necesaria. Gracias a esto se ha conseguido que la sensación de progreso sea constante y que nunca sintamos que perdamos el tiempo, pues cada objetivo cumplido supone un pequeño paso adelante en nuestro viaje hacia el final del juego. A pesar de estas virtudes, la auténtica estrella de Returnal la tenemos en sus tiroteos. Si hay algo que nos queda claro al ponernos a los mandos es que esto es, ante todo, un juego de Housemarque. Algo que se nota en unos controles precisos hasta decir basta, en un desarrollo frenético e intenso de la acción, en unas armas que son todo un gustazo y en unas mecánicas y rutinas enemigas muy variadas que, por lo general, acabarán llenando la pantalla de toda clase de proyectiles y rayos láser que deberemos esquivar, obligándonos a que siempre estemos en movimiento para sobrevivir. Es uno de esos pocos títulos que consigue que el simple hecho de apretar el gatillo sea una experiencia fantástica, algo que se ve reforzado por el diseño tan vertical que suelen tener los escenarios y la alta movilidad de Selene. Sobre su dificultad cabe comentar que es un juego desafiante, que no duda a la hora de castigar errores. Pero, a su vez, también es muy asequible, ya que es relativamente sencillo fortalecernos muchísimo a poco que exploremos todas las alas de cada región. A pesar de lo mucho que nos ha gustado, tenemos que admitir que el título se nos ha quedado un tanto corto en contenidos para tratarse de un roguelite, algo que queda especialmente patente tras sus créditos. Si bien luchar por llegar al final la primera vez supone un viaje increíblemente adictivo y que siempre nos está recompensando con nuevas sorpresas y descubrimientos, los incentivos para seguir jugando tras derrotar al último jefe se vienen abajo a una velocidad alarmante, ya que es incapaz de darnos motivos de peso para que queramos seguir invirtiendo horas en él más allá de cumplir una serie de tediosos requisitos para poder ver un final adicional. A esto debemos sumarle que el número de posibles alas que tiene cada bioma no es especialmente alto, de modo que las partidas acaban por resultar demasiado similares, especialmente si tenemos en cuenta que cada mundo siempre mantiene una estructura más o menos fija. Por otra parte, no podemos olvidarnos de mencionar el uso tan bueno que hace de las características propias del DualSense, siendo el juego de la consola que mejor lo aprovecha junto a Astros Playroom. La cantidad de cosas que es capaz de transmitirnos a las manos gracias a la retroalimentación áptica es alucinante, aunque aquí destaca sobre todo el partido que le saca a los gatillos adaptativos, cuya resistencia varía dependiendo de nuestro arsenal, además de permitirnos alternar entre apuntar y lanzar nuestro disparo secundario según lo que presionemos el L2. A nivel gráfico también da la talla gracias a sus buenos modelados, sus detallados escenarios y los grandes efectos que llenan constantemente la pantalla de todo tipo de elementos. Además, en lo artístico es toda una delicia para cualquier amante de la ciencia ficción más oscura. Por supuesto, todo funciona a 60 imágenes muy sólidas y estables, algo imprescindible en un título de estas características, y los tiempos de carga son inexistentes. Finalmente, del sonido podríamos hablaros de una gran banda sonora de corte ambiental que, sin necesidad de reclamar protagonismo, es capaz de crear un ambiente único, de sus variadísimos efectos o de su sobresaliente doblaje al español. Pero aquí lo que queremos destacar es la manera en la que aprovecha la tecnología de audio 3D de la consola. Simplemente espectacular. Returnal es un gran juego que sabe combinar con muchísimo acierto multitud de ingredientes para crear algo único, fresco y con personalidad. Quizá no sea tan rejugable ni tan extenso como otros Roguelite, pero la experiencia que nos ofrece mientras dura es fantástica y muy recomendable para cualquier fan de la ciencia ficción y la acción más frenética, desenfrenada y arcade. Si os llama la atención lo que propone, no dudéis en darle una oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!